Creo que este es el mejor momento en este año y en la historia del país para hacerle un reconocimiento y recordación a los caciques de Iriangén y Nicaragua. Porque históricamente, con la historia que nos enseñaron, pues disminuyeron el rol y el papel que jugaron estos guerreros nicaragüenses. Yo creo que hay que rendir honor al que honor merece, y más cuando en los tiempos pasados, de una manera voluntaria, se trató de ocultar la gesta de estos dos grandes personajes americanos. Porque su dimensión trasciende la provincia de Nicaragua, o trasciende en su momento que no éramos ni provincia, trasciende, pero ya estaba en embrión, en desarrollo, ese espíritu de amor a la libertad y de antiimperialismo de los habitantes de nuestra América. La historia que nos enseñaron a todos nosotros es una historia mentirosa e hipócrita, porque fue escrita por los vencedores. Cuando estábamos en secundaria, nos enseñaron que los españoles y los europeos vinieron a América a liberarnos, a enseñarnos a darnos la luz, a darnos un idioma, a darnos una cultura, porque los habitantes de América éramos unos salvajes. Y cuando leemos sobre Diriangén y Nicaragua, lo que nos enseñaban eran que cuando vinieron los españoles, Diriangén con su gente y Nicaragua salieron en fila a hacerles fiestas y a ofrecerles chompipes y a ofrecerles oro, etcétera, etcétera, etcétera. Nada más mentiroso. Nada nos trajeron los españoles ni los europeos que nos vinieran a dar más conocimiento del que teníamos. Los pueblos de América tenían más cultura que los propios europeos. Pero cuando se habla en la historia, se dicen que los españoles y los europeos vinieron a redimir a América, que nos trajeron cultura, que nos trajeron conocimiento. No, los españoles lo que nos trajeron fue violencia, saqueo, enfermedades, epidemias. Nos trajeron un robo desmedido de nuestras riquezas y a eso con una premonición Nicaragua y Nicaragua y diriangencio pusieron. Nuestros ancestros no recibieron a los españoles con flores. Defendieron nuestro territorio y defendieron nuestros conocimientos, nuestra cultura. Los españoles nos vinieron a imponer una cruz a sangre y fuego cambiando las religiones de nuestros ancestros, cambiando nuestro lenguaje, cambiando nuestra cultura. Por eso, hoy más que nunca tenemos que decir que no tenemos nada que agradecerle a los españoles y a los europeos porque lo que vinieron a hacer es a robar y a saquear Nicaragua y América y que las riquezas de los europeos están cimentadas sobre el genocidio de los pueblos americanos. Y la historia está ahí. Canadá es una barbarie lo que hicieron en Canadá los ingleses, los europeos, los franceses. quisieron cambiarle la cultura a los pueblos indígenas desde niños y los metieron en lugares donde los niños morían. Más de 20.000 niños murieron porque querían hacer un genocidio con el pueblo indígena canadiense. Y lo mismo pasó en Estados Unidos y asesinaron a los indígenas y los esclavizaron. ¿Qué vamos a agradecerle a Europa a nosotros si lo que nos trajeron fue muerte y sangre? Y están repitiendo nuevamente esa actitud. Pero ahora los instrumentos y las herramientas son diferentes. No usan a perros los que asesinen a indígenas como lo hicieron en León Viejo. Ahora lo hacen a través de sanciones para someter a nuestros pueblos. Pero hoy que estamos haciendo este reconocimiento a Diriangén y a Nicaragua estamos haciendo un reconocimiento a la lucha histórica del pueblo nicaragüense contra el imperio, contra el coloniaje, contra la esclavitud. Y hoy más que nunca además de votar por declararlos héroes indígenas de nuestra lucha antiimperialista además de apretar y votar por sí por esta ley. Debemos de renovar nuestro compromiso con estos representantes de nuestros pueblos indígenas para seguir en la lucha para mantener a nuestra patria libre, soberana e independiente. No podemos retroceder. Nicaragua con el ejemplo de Diriangén y de Nicaragua mantienen los estandartes de lucha por que nuestra nación sea libre y soberana. Y en las casi puertas del inicio de una noche negra que se vino sobre Nicaragua una noche no negra perdón aquí me está reclamando Gloria es una una noche oscura no muy clara no muy clara y que provocó dolor y lágrima en los nicaragüenses por la actitud de malos hijos prohijados por el imperio hoy más que nunca tenemos que renovar nuestros votos de voluntad para impulsar esos cambios y como decía el presidente de la república el comandante Daniel Ortega no nos descuidemos hay que estar con un ojo abierto y el otro cerrado porque los enemigos de la paz los enemigos de la Nicaragua libre y soberana no descansan y tienen apoyos poderosos y por ello en este momento en esta sesión comprometámonos con seguir manteniendo esa visión de que aquí no podemos permitirnos que limiten la voluntad del pueblo nicaragüense nicaragua está hecha de vigor y de gloria pero ese vigor y esa gloria se la da el pueblo a nicaragua y ese pueblo somos nosotros unidos en la defensa de la soberanía nacional vivan los caciques nicaragua y dirianjen muchas gracias gracias